Bueno, es momento de que sepamos cómo va a estar el clima. ¿Chamarra? ¿Sombrilla? ¿O playera sin mangas? Nuestra compañera Alma Valdivia le tiene estos datos. Hola, ¿qué tal? Es Tiempo del Clima y revisamos las condiciones meteorológicas, todo lo que sucede en nuestro país, en la zona norte de territorio nacional, en alerta por la tercera tormenta invernal, que viene reforzada por este sistema frontal, el frente frío número 25. Ráfagas de viento muy fuertes para Chihuahua, Coahuila, también le toca al estado de Durango, Zacatecas y Aguascalientes, también tendremos un canal de baja presión que genera inestabilidad en la región del oriente del país. Zona del Golfo de México y Golfo de Tehuantepec, con ráfagas de viento muy fuertes y estará llegando entre martes, miércoles y jueves este frente frío número 25, así que a considerar las bajas temperaturas. El pronóstico a detalle de los municipios al interior del estado de Oaxaca, al momento la temperatura actual en Nochitlán, 8 grados Celsius, con máxima de 23. Completamente soleado para Guajuapan, de 10 a 26 las temperaturas, despejado en Tuxtepec, máxima de 32, con mínima de 18 a 19 grados Celsius. Temperaturas con un cielo parcialmente nublado, máxima de 29, mínima de 22. Juchitán con valores de 23 a 28 grados Celsius, ráfagas de viento fuertes en esta región. Revisamos el pronóstico a detalle para Oaxaca, de 10 a 27, y la zona costera. Las temperaturas serán máximas de 29 a 30 grados en Puerto Escondido. En Puerto Ángel también se van hasta los 29 grados Celsius, despejado a medio nublado. Parcialmente nublado en las bahías de Huatulco, la zona costera, con ráfagas de viento fuertes, máxima de 29, con mínima de 23 en la región de Salina Cruz. Hasta aquí el clima, continuamos. ¡Gracias!